¡Gracias! El otro día unos amigos quedamos a cenar Tomás como otras muchas veces tuvo que aguantar La humillación en público que le hace su mujer Todos reían a carcajadas, bueno todos menos él Ahora dilo sin llorar No existen los seres de luz Yo desde luego no lo soy Pero tampoco lo eres tú Tampoco lo eres Que no me digan lo que soy Que no me digan cómo siento Un hombre, solamente un hombre, nadie se quedará conmigo despierto Andrés es un anciano que pasea con un cisme en sus brazos Puede perdonarlo todo menos quizás la deslealtad Aprendió a estar por encima Del placer del placer y del dolor Y al menospreciar la gloria Y ahora no hay quien le mire a los ojos Que no me digan lo que soy La herida a veces no sangra Me enfrentaste a mi familia Y amigos hasta apartarme de quienes amaba Que no me digan lo que soy 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 Santiago ha llegado a casa Santiago ha llegado a casa y ha abierto el gas Está acusado de algo que ni puede nombrar Nuestro algún de 2020 se ha puesto a escuchar Que no me digan lo que soy La, 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 la